La Corporación Romandía Internacional Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo, si me quieres o me odias Por mi parte la cadena se rompió Me da lo mismo, si me quieres o me odias Por mi parte nuestro amor se marchó Y que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú me desprecies Si al final y al cabo, yo nunca te he amado Oye Vanesita, para qué llorar, para qué sufrir Si hay amores para escoger ¿Acaso me importa que tú me quieras? Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Me dan lo mismo, si me quieres tú me odias Por mi parte la cadena se rompió Me dan lo mismo, si me quieres tú me odias Por mi parte nuestro amor se marchó No porque tú te alejaste, no creo que estoy llorando Y yo tengo muchos amores, ahí me estarán esperando No porque tú te alejaste, no creo que estoy llorando Y yo tengo muchos amores, ahí me estarán esperando Amores por aquí, amores por allá Y por donde pasas, panecita Salud William Romani Canapa Para los compadres, deportados diamantes Elis Ramírez y Marika Robles Y siempre con las calidades Estudios Y nos vamos Al barrio Pueblo Viejo A Coama, Huancabelica La familia Guamal Aujapica Mamoyonguice El popular Cochito Recorriendo las rutas del Perú Los hermanos Romani y Canapa Purito Huancayo A Coama, Huancabelica 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 Gracias.